Galantamina, ¿cuándo y cómo debemos tomarla? Tu farmacéutico informa. Galantamina es un fármaco utilizado en el tratamiento sintomático de la demencia de tipo Alzheimer leve o moderadamente grave. Su actividad farmacológica consiste en la inhibición de una enzima, la acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina, un neurotransmisor cerebral. Dado que la enfermedad de Alzheimer se produce una disminución de concentración de acetilcolina, el fármaco contribuye a ralentizar el deterioro cognitivo asociado a esta enfermedad. El fármaco está comercializado en España en forma de cápsulas de liberación prolongada con dosis de 8, 16 y 24 miligramos y en forma de solución oral con una concentración de 4 miligramos mililitro. Las cápsulas deben tragarse enteras con algo de líquido, sin masticar ni romper. La dosis a emplear puede variar a lo largo del tiempo. Se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 8 miligramos al día durante 4 semanas, aumentando hasta 16 miligramos al día como dosis de mantenimiento. En el caso de que la dosis de 16 miligramos no se considere suficiente, el especialista podrá valorar el aumento de una dosis máxima de hasta 24 miligramos al día. Todos los medicamentos que contienen galantamina están sujetos a prescripción médica. Aunque galantamina es un fármaco seguro, puede provocar efectos adversos. Los más comunes son trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Durante el tratamiento también se puede producir una disminución del apetito, dolor de cabeza, mareos o fatiga, entre otros efectos, aunque no todas las personas los experimenten. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes administrar galantamina y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.